¡Hola, hola, chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo videíto aquí en mi canal y como viste en el título, hoy te traigo un videíto nuevo donde vamos a hablar de uno de los temas que más nos encanta en este canal. Como saben ustedes, yo he hecho muchos videos sobre experiencias de cómo ser training, cómo aplicar para agencias, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que recientemente una ex aprendiz bastante famosa, al parecer, allá en Corea, llamada Jinna Men, subió para su canal de YouTube una entrevista con una de las más famosas entrenadoras vocales llamada Sol Lee. Esta mujer ha trabajado con agencias como CJ Entertainment, Kakao Entertainment y nada más y nada menos que WG Entertainment. Y en esta entrevista nos revelaron ciertos datos que muchos de nosotros no conocíamos, nos hablaron un poquito más de las experiencias de los trainees en estas agencias. Así que si quieres conocer estos datos, te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Obviamente, chingos, antes de comenzar, quiero por favor invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigas en todas mis redes sociales donde me encuentras como arrobaJunZunimi. Y obviamente te des una vueltecita por mis canales secundarios. Todos los links directos van a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Antes de comenzar, chingos, por favor, por favor, quiero pedirte un enorme favor de que si te aparece un comercial en este video, no lo quites. Por favor, velo completo, al menos uno de ellos, porque así ayudas a estar loca por los coreanos a que siga creando contenido que evidentemente me encanta hacer y espero que tú disfrutes ver. Ahora, sin más bla bla bla, comenzamos. Como te mencioné, chingos, al inicio de este video, Sol Lee es una famosa entrenadora vocal que ha trabajado en varias agencias. En esta entrevista se enfocó particularmente en su experiencia trabajando con los trainees de WG Entertainment. Y seguramente muchos lo saben, pero por si no, aquí te voy a decir que como sabes, los trainees regularmente son evaluados constantemente para continuar en su entrenamiento. Para los que no saben, chingos, básicamente un trainee es un aprendiz en una agencia donde, pues, perfeccionan tus habilidades, ya sea de canto, baile, rap, actuación, modelaje, todo este tipo de cosas que una agencia busca en un idol. Sin embargo, chingos, sabemos que si de por sí ya es bastante difícil lograr ser un trainee en una agencia conocida como WG Entertainment, lo más difícil es que estas agencias suelen agregar evaluaciones mensuales para estos trainees. ¿A qué te refieres con esto, Jungmi? Pues, nada más y nada menos que básicamente te hacen algo así como un examen de talento para ver si continúas en el programa de aprendices de esta agencia. Muchas veces los trainees no pasan esas evaluaciones, entonces, desgraciadamente, se tienen que retirar de esa agencia. En este caso, Soli nos reveló dos cosas que hacen aún más difíciles las evaluaciones mensuales de los aprendices de WG Entertainment. Como era de esperarse, una de las cosas que jamás debes hacer como trainee es omitir una evaluación mensual. Como saben, todos los aprendices, absolutamente todos, tienen que pasar por un casting, independientemente de que estos sean escogidos en la calle. Muchas veces ha pasado que a veces, pues, en un evento, en la calle, en un restaurante, pues, algunos cazatalentos ven a una persona y los invitan a ser trainees. Independientemente de cómo sean reclutados, todos tienen que pasar por una audición para quedarse en el programa de trainees de la agencia. Soli reveló que desde el momento en que un trainee entra a la agencia, tiene que pasar por las evaluaciones mensuales, no importa que seas nuevo. Es decir, que no importa si te aceptan hoy y tienen aprendices que ya estén entrenando por meses, tú también vas a ser parte de esa evaluación mensual. Por lo cual, reveló que tan pronto como conoce a los aprendices, los tiene que preparar para que estos puedan pasar las evaluaciones mensuales. Reveló incluso que muy raramente encuentra personas que tengan conocimientos básicos en canto. Sin embargo, debido al poco tiempo que tiene para prepararlos, muchas veces ella se enfoca en que se aprendan la canción y no tanto en enseñarles a cantar correctamente debido al poco tiempo que éste tiene, ya que como te menciono, no importa qué tan poco tiempo tenga el trainee entrenando a la agencia, va a tener que ser evaluado. Y en ese momento, ella se enfoca primeramente en que logren pasar la evaluación para que puedan continuar en el programa. Y poco a poco les va enseñando diferentes tácticas y conocimientos sobre su canto. Otra de las cosas que hacen más difíciles las evaluaciones mensuales, y esto es un dato, Chingu, que sin duda es muy importante que sepan, es que debes cantar en inglés. Efectivamente, Chingu, siempre les he dicho que el inglés es muy importante. Soli reveló que si bien todos los trainees se preparan para debutar en Corea del Sur, los grandes sellos discográficos como WG Entertainment, Believe Lab, Kakao Entertainment, Starship, JYP, entre muchísimos otros, regularmente piden que los trainees hagan estas evaluaciones exclusivamente en inglés. Reveló que son muy, muy pocas las agencias que permiten que sus trainees hagan estas evaluaciones en coreano. Regularmente mencionó que cuando las agencias le piden a un trainee que haga su evaluación cantando en coreano, es porque regularmente van a enfocar a ese trainee o a ese aprendiz en ser un cantante de balada. Sin embargo, esto suele pasar en muy pocas ocasiones. Por otra parte, Gina Ming, ex aprendiz de JYP, reveló que cuando cantas canciones de artistas coreanos muy conocidos, los jueces regularmente te comparan con ellos de inmediato. Lo que significa que esto le agrega más presión a tu evaluación, porque tienes que superar a los cantantes originales de esas canciones. Algo muy difícil. También reveló que muchas veces los aprendices no suelen dominar bien del todo el idioma inglés, por lo cual cantar en ese idioma les resulta demasiado difícil. Sin embargo, es algo que tienen que hacer para poder pertenecer al programa de entrenamiento de cualquier agencia. Inclusive, Soli reveló que cuando entrena a niños de 7 u 8 años que no saben nada de inglés, tiene que esforzarse mucho para que ellos puedan pronunciar perfectamente la letra. ¡Oh, Dios mío! Estas evaluaciones sí que son bastante difíciles. Creo que es muy importante el aprender el idioma inglés. Yo se los he dicho en múltiples ocasiones y aún así hay muchas personas que me dicen ¡Ay, Yumi! ¡Claro que no! Yo sé que la agencia te va a enseñar el inglés y que no sé qué. Tienes que aprender coreano porque vas a cantar en coreano. Aquí una entrenadora vocal y una ex-training nos está diciendo que es sumamente importante aprender inglés y cantar en inglés. Por lo cual, obviamente, si tú llevas un conocimiento bastante amplio en este idioma, te va a facilitar muchísimo la experiencia de ser un aprendiz en cualquier agencia. En esta entrevista, Chingu tocó un tema bastante importante y del cual muchos tenemos dudas. Como saben, cuando una agencia está armando un grupo proyecto regularmente, pues ya tiene a sus aspirantes, a los trainees que más se destacan. Y muchas ocasiones, muchos de nosotros podemos darnos cuenta de que hay trainees talentosos y en bastantes ocasiones podemos inclusive asegurar que van a debutar en esa agrupación por el talento que poseen. Sin embargo, como sabemos, en múltiples ocasiones las agencias de un día para otro deciden eliminar a estos trainees. Hay casos en los que son reemplazados, en los que simplemente son eliminados. En otras ocasiones, incluso cuando ya están a punto de debutar, de un día para otro las agencias informan que tal integrante o tal trainee simplemente no pertenecerá al grupo. Para que entendiéramos un poquito más, Lizole dijo lo siguiente. Es posible que ya hayan notado que algunos de los aspirantes más talentosos no terminan debutando. Un ejemplo de esto son los aprendices de Sam Rockies, Keung, Heaney y Lame, que abandonaron inesperadamente ese entertainment poco antes de debutar a SPA, a pesar de que muchos de los fanáticos habían visto lo talentosas que eran. E inclusive se llegó a hablar de que definitivamente terminarían perteneciendo a la agrupación. Si bien muy pocas veces algunos de los aspirantes abandonan las agencias por sus propios motivos, a veces simplemente son eliminados a pesar de sus grandes habilidades. Sucede que muchas veces puedes cantar bien, bailar bien, ser atractivo visualmente, pero muchos factores influyen. Puedes no tener ningún tipo de cosas negativas, y muchos espectadores pueden decir que eres casi perfecto. Sin embargo, Soli y Jing Man estuvieron de acuerdo en que ser eliminados tiene mucho sentido, y te preguntarás por qué. Ambas coincidieron en que definitivamente, si tienes mucho talento, aún puede faltar el factor sorpresa. Si has estado en la industria el tiempo suficiente, puedes saber cuando un aprendiz simplemente no es material de debut. Si bien no revelaremos los detalles, muchas cosas pueden influir en la toma de esta decisión, desde tu personalidad hasta la ética de tu trabajo y tu capacidad para manejar la presión. Soli incluso agregó que esto también es un factor que toman en cuenta en las audiciones. Ella dijo lo siguiente, Incluso antes de comenzar a cantar, los jueces ya saben si tienes el factor sorpresa. De hecho, es muy extraño que los jueces se impresionen o queden sorprendidos con tu audición si no los cautivaste desde tu entrada. Si bien esto puede sonar bastante difícil e inclusive injusto, muchas veces los aprendices que son eliminados de YG Entertainment, una vez que regresan a casa, inmediatamente múltiples agencias empiezan a llamarlos para que pertenezcan a su fila de trainees. Menciono ejemplos como los de Mijeon de Idle, quien después de The Hardware G Entertainment, terminó siendo firmada por Cube Entertainment. Otros ejemplos son Jenny y Denise, quienes terminaron debutando en Secret Number, uniéndose a la compañía Bean Entertainment. En el caso de los chicos tenemos a Wong, quien terminó debutando en AB6IX. También tenemos a HyunBee de Zipper, quien terminó siendo firmado por Ryan Company, entre muchos otros. También habló un poco de por qué los trainees de YG Entertainment, muy rara vez, hacen amistades con trainees de otras agencias. Ella dijo que básicamente los aprendices de YG Entertainment son famosos en secreto. La mayoría de las empresas más grandes de entretenimiento exigen que sus aprendices no tengan cuentas de redes sociales públicas, ni le digan absolutamente a nadie con quién están entrenando. Sin embargo, reveló que YG Entertainment es incluso más estricta en este aspecto. Reveló que básicamente YG Entertainment llegó a prohibirle a algunos trainees que revelaran que estaban entrenando para convertirse en idols. Y evidentemente agregó que básicamente tienen prohibido tener alguna red social o mencionar que son aprendices de esta agencia. Otra de las cosas que hace muy difícil que los aprendices conozcan a más aprendices de otras agencias es que básicamente siempre están ocupados. Reveló que los aprendices son sometidos a lecciones frecuentes sobre canto, baile y rap. Agregando en esta ocasión que las evaluaciones mensuales, especialmente de YG Entertainment, son aún más difíciles que las de otras agencias. Ya que dijo que todo el equipo de talento se involucra en estas evaluaciones. Todos los trainees son evaluados en el rap, canto y baile. Pero muchas veces son evaluados en las tres categorías. Es decir, que todos los aprendices que pertenezcan a la agencia deben dominarlas a la perfección. En la experiencia de Gina Ming como trainee de JYP, dijo que sí era bastante difícil hacer amigos. Sin embargo, no se le dificultó esto, ya que sí tuvo la posibilidad de conocer a otras personas cuando era trainee de la agencia. Para cerrar esta entrevista, ambas hablaron del tema de por qué muchas veces los trainee forman un vínculo muy fuerte con sus profesores de canto. En este caso, la que habló de su experiencia fue la ex trainee de JYP Entertainment, diciendo que básicamente esto suele ocurrir porque regularmente las evaluaciones vocales suelen ser individuales. En cambio, las evaluaciones de baile suelen ser en grupo. Gina dijo que ella cree que muchos aprendices crean un vínculo muy grande con sus profesores de canto por la vulnerabilidad. Ella dijo lo siguiente, simplemente le estás mostrando a esa persona la peor parte de tu talento. Eso te hace vulnerable emocionalmente. Gina nos reveló su experiencia siendo entrenada por Soli. Ella dijo lo siguiente, cuando ella me entrenó estaba en un estado realmente muy malo. Después de entrenar duramente casi una década sin debutar, a veces comenzaba a llorar tan pronto como llegaba mi lección de canto. Y Soli me dedicaba un tiempo y me decía que pospondríamos el entrenamiento para hablar de lo que me estaba pasando. Por su parte, Soli reveló que efectivamente muchas veces logra formar grandes lazos con sus aprendices porque sabe que se sienten solos. Ella dijo lo siguiente, Si bien los aprendices son amigos entre sí, no debemos olvidar que son competidores entre ellos y que luchan por una de las posiciones limitadas en una alineación debut. Además de esto, aunque haya adultos en la empresa, los aprendices regularmente no se sienten cómodos hablando con ellos porque sienten la necesidad de impresionarlos. Por lo que muchos aprendices recurren a los profesores vocales en busca de consuelo. Inclusive reveló que ciertos aprendices con los que ha trabajado varias veces a la semana comienza a sentirse como una familia para ella después de un tiempo. Sin embargo, reveló que esto a veces es muy difícil ya que a veces los trainees son eliminados de un día para otro y abandonan la agencia sin la posibilidad de despedirse de los profesores vocales con los que se han unido. Y algunas agencias inclusive llegan a prohibir que el personal y los aprendices compartan información de contacto. Sin embargo, mencionó que gracias a las redes sociales de hoy en día, muchas veces se ha encontrado a esos aprendices de hace mucho tiempo en Instagram. Sin duda, chingos, esta entrevista nos ayuda a conocer un poquito más de la vida de un trainee. Así que déjame saber aquí abajito en la cajita de comentarios cuál de estos datos te sorprendió más y cuál de estos datos no conocías. Esto ha sido todo por el video y todo el día de hoy. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Yumi, nos vemos pronto.